Bueno, entramos por ahí, ¿cierto? ¿O entramos por acá? Por allá Eso me sirve, ¿verdad? Para después ¿Cómo estás de...? ¿Tenemos chizo? ¿Pizza? Tengo 100 Ya, voy a acá ¿Puérdalo? Sí, le voy a pasar este ¿Me está a guardar? Ahora tengo para guardar Vamos a cambiar No, quédate ahí Pizza, ven y pate Pizza del copón Y todavía Hay todos estos superhéroes y mutuos Así que eso significa Cuando aparecen para salvar a ti De ser mugged o algo Tienen una banada Tienen una banada Estén pensando en ellos Pufando el aroma de los huevos Para más de 5 minutos Sinceramente Creo que a mi madre haré mi pan Cuidado, cuidado, cuidado Quédate ¿Quédate? ¿Quédate? Uno se va a parar Dale boludo Chile a alguien ¿Quédate? 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 ¿Se ha despertado la gorda allá? No Espérate que aquí estás hallando Aquí hay balas que reciben a ti ¡Oh! ¡Yo tengo balas! Ahí hay balas, mira Sí, aguantá que estamos en una destrucción ahora Vale ¡Garga! ¡Lenta esta pistola! Es lenta de recargar, pero yo creo que pega fuerte ¡Horrible! ¡Ahí tienes otra! ¡Mira! ¡Esa es más rápida! ¡V1A! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Si no se acabe esto, voy a tomar! ¡No se acabe esto! ¿Qué será? De pistola, de atrás Tengo... Tengo 123 de pistola ¡Puera! 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 Aquí era que había... ¡Sí! El gordito ¡Ah! ¡Sí! Le ha caído una pistola aquí ¡Puera! ¡Es igual! ¡Acá hay balas! ¡Dani! ¡Estás agarradas! ¡Estás en problemas ahora, Freddy! Pero si te sirven a ti, pues no... ¿No las quieres? Estoy agarrando las balas que me sirven a mí y la metraceta que me sirven a mí Ok ¿Me pareció un mensaje? ¿Estás acá todavía? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Yo me veo! ¡Yo me veo a mí misma! Ahora te lo voy a mostrar de nuevo porque la otra parte se ha ido Mirad Vamos a ver si hay algo más por aquí y ya no me lo vamos a ver ¡Get'em, boy! ¡Get'em! ¡Guata! ¡Good dog! ¡Aquí está! ¡Buenot de piso, Freddy! Bueno, simple Quédate cerca que te da por desaparecer a vos Vamos, vamos Quiero bajar Interesante que el piso sea marróncito Uh, no sé si alcanzó Muchas gracias Ok, para atrás Granada Ahí tengo Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Para atrás Aquí lo tenemos Ya está, tranquilo, tranquilo Ahí es un buen chico ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Uuuuh! No me quedan más granadas ¡Me quedan suaves de hacer mierdas! A mí me quedan... No importa No me gusta Vamos a ver lo que se pueda con esto ¿Te sirve esa escopeta? ¿O no te gusta tanto? Yo prefiero ese que no piste Si tengo palo, no tengo idea Hay un sugar Sugar ¿Se va a levantar este o no? Parece que sí Este es el que está durmiendo Mira ¿Dónde estás? Me quedé ahí pegando Ah, este huevón El toro tiene que... Ah, verga Ahora al piso Corre, corre, corre 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 Ya, cago ¡Opa! Vemos que hay acá Estoy... Sí, revisando por acá atrás porque acá está cerrado Según el mapa Pero hay balas Qué grande Qué grande ese tío, ¿no? A ver ¿Hay algo más? No, solo de rifle De la cosa esta que tengo yo Ah, acá hay otro Mandar el toro No ¿Lo mandaste? No Ahora sí Ahora sí No sé si me gusta la idea de... Oye, mirá Comida ¿Te quedó una mano? Sí O sea, me vieron golpeando Sí, te estoy golpeando Y no hablaste, si yo tengo... De vuelta Pipsa Pipsa Y un checkpoint Algo que se mueve Más de uno Al fondo Disparo por la briga Buen trabajo, hermano No No, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Arma Me quedo a la izquierda, disparo por la derecha ¿Esto qué fue? ¿Esto qué fue? Le disparé algo que te... ¿Vos tiraste la granada? Ah, le disparé al perro ¿Y el perro? ¿Está vivo o murió? La bomba Esta es la última bomba que le quedaba en todo caso No tengo más balas Es una forma de usar las bombas Mandar al perro y le disparas al perro Sí Ahí tenías balas De pistola Acá, acá De pistola y de escopeta Vente, que hay otra bomba, mira ¿De cuál es? ¿Lo ves la molota que está ahí en el piso? No, no lo veo ¡Ese de ahí! Ven acá, perro Voy a hacer mi... Mi perro bomba Mi perro bomba No está mi base Nada por allá, nada por allá Tenemos la bomba por aquí Ahí está, para mí ¿Vos tenés la pistola? Acá tenés la pistola Sí Sí Ven acá El camino Hay algo ahí para mandar al perro ¡Ahí estuvimos! Me parece Entonces ahí empezamos Bueno Un viaje sin retorno No sé por ti, hermano, pero mis pies están diciendo, están diciendo Pero, tenemos una misión, tenemos un propósito Es una buena situación para estar en Pero tenemos que encontrar a esa armada, chicos Solo tenemos que seguir hacia el norte ¿Qué dijo? Que hay que ir para el norte Pero no tenemos brújula, boludo, ¿qué me sirve que digas norte? Norte Norte, 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 norte Norte, 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 norte Norte Por acá ya anduvimos Estábamos recién aquí, veníamos allá Veníamos de aquí ¿Norte? Norte 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 Me anda faltando el camino ¿Y el norte? ¿Qué encontraste? Norte Norte Yo lo mandé para ver que sería algo Pero no hay nada A cuadrado por B cuadrado igual a C cuadrado Por algo está abierto eso, no me cuadra No hay nada Y acá abajo, ¿qué carajo? Ah, pero vení para acá abajo Vení, vení, algo que no vimos Voy Ya, ya que no van a jugar nada, voy a jugar play No hay nada Andá llorona, que cuando te invitamos Estás medio hora decidiendo y después elegís un juego Y no te gusta nada Jamás escogí un juego Mentiroso Ayer Ayer te hiciste el juego Ayer yo no escogí ningún juego Ayer yo no escogí ningún juego Lo guardo para después Si necesitas Si necesitas avísame, tengo Dos ¿Qué cosa? Comida Ah, ya Ya Estoy al 110 Ayer Aquí tengo media pit Y si te ocurre algo Volvé con una propuesta Pero no con mañas Eso es lo que hacen a las minas Uy, te haces un buen punto, hermano Me he exagido también Ya lo dije No me mearon Es de noche Que cerramos la puerta Y quedamos a dormir A dormir Nego Märto El Nego Esto no... De hecho La venta raft Qué herramientas Un тебя